Este viernes el mundo del doblaje nacional se vistió de luto después de que se diera a conocer que el famoso actor Abel Rocha Contreras perdió la vida a sus 96 años. La noticia trascendió en redes sociales debido a la huella imborrable que dejó en el público mexicano por los múltiples personajes que interpretó, entre ellos Chelons de Dragon Ball Z. Fue hace unos minutos cuando el también actor del doblaje Lalo Garza confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. El actor, quien es conocido por prestar su voz para Krillin en Dragon Ball, lamentó la partida de su compañero de profesión y mandó sus condolencias para la familia. Te nos adelantó mi querido Abelito, la única e inigualable voz de Chelon en Dragon Ball Z. Ya descansas en paz, amigo. Gracias por tu gentileza, tus palabras lindas siempre, tu bondad, tu sonrisa. Te extrañaré. Descansa en paz, Abel Rocha. Mi más sincero pésame a su hermana Gloria. Tuiteó. Dentro de su sentido mensaje, Eduardo Garza resaltó el legado y las enseñanzas que le dejó el actor de doblaje, no solo como compañero sino también como amigo. Además recalcó la participación que tuvo Rocha en una de las series más icónicas que ha llegado a México, Dragon Ball, pues durante un largo tiempo le dio vida al famoso dragón que concede deseos cuando se logran reunir ya las conocidas esferas del dragón. La sentida noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los miles de fans de la serie externaron su sentir. Pues como ya se mencionó, Abel Rocha es principalmente recordado por su participación en la adaptación del afamado manga. Ahora vivirá en los cielos junto a su querido personaje Chenlong, si volvemos a reunir las esferas del dragón. El mundo del anime está de luto, perdida enorme para el doblaje. Mi más sentido pésame a tan delicada partida, deseando la pronta resignación de su familia y amigos. Solo nos ha cumplido nuestro deseo y se fue con las esferas del dragón. Fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de Lalo Garza. Dentro de los twists, los fans del género también recordaron los legendarios personajes a los que Abel Rocha les prestó su voz. Entre ellos destacan Eviso, el de Naruto Chippuden, el Lynch de Hora de Aventura, Anzai de Slam Dunk, Enma Diot y Nile, entre muchos más. Siendo estos dos últimos también parte de Dragon Ball. Abel Rocha Contreras inició en el medio del doblaje hace aproximadamente 40 años. El actor decidió involucrarse junto a su hermana Gloria Rocha, quien también es conocida en México por ser una de las principales voces de múltiples series y de programas de televisión. Yo era negociante, ya quebró mi negocio, lo traspasé y todo. Fue cuando yo le dije a Gloria Rocha. Oye, ¿por qué no me da chance y a lo mejor lo hago? Recordó Abel Rocha en una entrevista que le dio a Lalo Garza para su canal de YouTube. Rocha por su parte decidió llevar su carrera por el mundo de las caricaturas, principalmente aquellas adaptaciones de animes tales como Dragon Ball, Naruto Chippuden, Sailor Moon, Dr. Sloan, Digimoms Digital Monster, Kitaro, Neon Genesis Evangelions. Y sin embargo, este no fue el único género que experimentó, pues también colaboró en cintas de pantalla grande como Huye, La Chica Danesa, Caballo de Guerra, X-Men Origins Wolverine, Batman Caballero de la Noche, Tiempo de Lobos, Hannibal y muchos más. Hasta el momento se desconocen las causas del lamentable deceso. Todo lo que se sabe fueron los detalles que dio Lalo Garza en su publicación. No obstante, el trabajo que hizo el actor de doblaje quedará en el corazón de los miles de fans que tienen tan importantes programas.